Hola, uno, dos, tres, sí, hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Pues gracias a Dios, bendecido de verles por acá, mira, quizás por cámara. Está bueno. Igualmente. Algunos quizás con frío ahí en la zona que están, ¿verdad? Quizás ya llovió. Está verdad. Sí. Ok, qué bueno, merci, saludarle y pues desde ya pónganse cómodos. Sé que hay una pregunta que va a ser de rigor en esta noche, dado los tweets ahí en redes sociales. Solo les puedo anticipar que el del jueves ya estaba anunciado por parte de Inglés Corporativo el asueto oficial del 15 de septiembre. Solo esperaríamos lineamientos de parte de Inglés Corporativo, que acuérdense de 15 for, pues es una institución que está siempre también al pendiente de los movimientos que hay. No sé qué nos van a decir, de mi parte, los lineamientos que den, pues estamos para acatarlo. Y pues está Flor, Paola o alguien de los amigos, antes de iniciar con la lista de asistencia, me gustaría que nos comenten o si nos dicen que al final de la clase se dan las indicaciones, con todo gusto. Voy a dar quizás unos 10 segundos, 15, para que nos comenten si hay ya directrices acerca pues de eso, porque cada institución toma pues lo que es conveniente para sus intereses y creo que en este caso vamos a esperar ahí que nos comentan. Bueno, por el momento, el del jueves ya sabíamos que era la cuarta jornada, queda pues prácticamente suspendida y quedábamos para viernes 16. Vamos a esperar entonces, si gustan yo procedo y pues si ellos activan por ahí el comunicado, yo con gusto estoy para ceder el espacio. Me parece muy bien que están siempre temprano, les felicito y esa es una gran bendición para ustedes porque están atentos a tomar. Así que, Tatiana y Michelle, tengo por acá en monitor que me parece como activa, solo me confirma por favor. Buenas noches. Ok, bienvenida, mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Ok, seguimos con Marvin Mulato, me comenta si podemos escucharle. Ok, vamos a esperar, pero está activo por el momento, lo vamos a poner chiquecito. César Marroquín, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, presento. Un gusto. Ok, tenemos también... A la compañera Katia Estefany Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Luego el turno para Kenia Yanuseli. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, Lick, presente. A la orden, bienvenida. Ok, llegó el turno para Henry Vladimir Ayala, bienvenido. Buenas noches, Lick, presente. Con gusto. Ok, ahora me aparece Katia Saray Sánchez. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Ok, vamos activando camaritas. Antes que no tengan la indicación, bienvenida. Saray. Y ahora el turno para Diego, está por ahí. Diego Menéndez. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarle. Igualmente. Ok, pónganse cómodos. Luego el turno para Silvia Guadalucre. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, pónganse cómodos. Muchas gracias. A la orden. Pedro, ¿qué tal, Pedro? Mucho gusto, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. A la orden. Al pie del cañón. Ok, ahora el turno para Lourdes González. Presente. Bienvenida, bienvenida. Tengo acá también en pantalla a Cintia Beatriz Portillo. Hola, buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Ok. Catherine Marisol. Presente, licenciado. A la orden, bienvenida. También, perdonen que me preso por ahí. Unice, estamos ya ready. Hola, buenas noches. Sí, ya. Ok, bienvenida. A la orden. Gracias. Y acá sí terminamos la asistencia con... Ok. Tres, cuatro, sí, José. Quince, tenemos quince. Nos faltan ocho participantes. Voy a ver si acá se me activaron. Ok. Ok. Ok, bueno. En honor al tiempo, veinte cero seis. Un gustazo tenerles en este catorce previo al día de independencia. Y pues, muy atentos con el seguimiento de las expectativas que les he ido conociendo. Y me agrada coincidir, pues, con personas de diferentes municipios del país. Este día les saludo desde la zona del Boquerón. Por acá me tocó buscar un lugar donde poder dar la clase. Por el tráfico que se hace, pues, toda la zona de Monseñor Romero. Y pues, es una pena, verdad, que les quede mal, verdad, este día. Así que por acá me han dado posada. Desde el clima fresco del desvío al Boquerón, les saludo. Así que, pónganse cómodos los que están, pues, ya con su cafecito. Buen provecho. Adelante. Este día, yo he prometido continuar con... Esta semana la he aprovechado para ir complementando el tema dos. Que tienen que ver con SEO, email marketing. Para poder ir conociéndoles y que puedan servirles a ustedes. El contenido que les tiene preparado, inglés corporativo. Me gustaría, pues, cederle a Cintia. Cintia, le voy a ceder por ahí el micro. Porque vamos a ver con ella. Solo déjenme buscar el texto. Donde ella, pues, se expresó acerca de sus expectativas. Y, por supuesto, vamos a buscar. Para poder platicar un poquito acerca de lo que ella, pues, espera. Ella nos comentaba acerca del marketing digital. Porque están cambiando y implementar las ventas. Hay muchos medios que se pueden explotar para el negocio. Y, obviamente, en lo personal, herramientas. En este caso, por estudio. Ayer, no sé si con algunos, pues, nos quedamos ahí cortos. O no sé si mal recuerdo, venía, pues, venía en el autobús, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, entonces, por cuestiones de seguridad. Porque estábamos dando información. Y, aparte de que se iba a distraer en el camino, ¿verdad? No era muy conveniente. Le puse pausa. Entonces, usted me estaba contando que está, si no me recuerdo, en cuarto año. ¿Sí? Sí, en cuarto año. Ok. Ok. Pero sí, ya empezábamos a hablar algo de lo laboral. ¿En qué se desempeña? Creo que por ahí nos habíamos... Sí, que por el momento, ahorita sí no estoy laborando. Ok. Vale. Entonces, le estaba mencionando de que si ustedes, a nivel estudios, en cuarto año, ¿qué le puedo sugerir? Si gusta, solo desactivamos el micrófono. Voy a darle el comentario. En el caso de Cintia, que está a nivel laboral, todavía no está activada, ¿qué le sugeriría? Ahorita puede hacer usted un benchmarking de aquellas empresas en las cuales, pues, te quisiera colocarse, ¿verdad? Creo que sí, algo, algo me había comentado en qué tipo de negocio le gustaría trabajar. Si gusta, me reactiva ahí. Por ahí nos habíamos quedado en la plática. En el área gastronómica. ¡Mamá, no hay que conocerse! ¿Hola, hola? En el área gastronómica. Ah, excelente. Ok. Creo que también estábamos hablando de poder emprender, pues, sin dinero. En este caso, si usted me comentó algo así de la gastronomía, podemos aprovechar ahorita la ventaja que tenemos de poder hacer negocios sin capital. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso, pues, con la credibilidad, la confianza que tienen las personas en nosotros, usted pudiera ya emprender en el tema gastronómico, en especial en el tema post-pandemia. Hay muchos negocios que cerraron y dejaron de atender a mucha clientela. Entonces, prácticamente están ahí desatendidos, ¿verdad? Y en varios nichos, tanto comida, en algún tipo de servicio, ¿verdad? Que quedaron como en el aire. Es una buena oportunidad para que podamos emprender. Todo dependerá, Sinte, de que si usted realmente, ahorita, ahorita, tiene los dos escenarios, o se le da la oportunidad de poder conectarse con una empresa, o realmente le urgiría iniciar ya su propio emprendimiento. Cuénteme para darle como una base con qué tipo de negocio podemos emprender en el tema de gastronomía. Quizás, por el momento, si me gustaría empezar como el emprendimiento, por favor. Ok. Pero tiene algún, digamos, puede ser comida a la vista, puede ser antojito, no sé qué se le ocurre. Pues sí, tenía que estar pensando como un tipo de chalet, pero de comida rápida. Ok. Ok. Vaya, si ya tenemos un tipo de capital para poder iniciar en una plaza, es decir, un chalet, a menos que sea el arrendamiento, no sé si se lo dan así, pues, sin algún pago, es de considerarlo. Si ya nos vamos a meter en un consejo que le doy, no nos metamos con costos fijos. Si realmente no tengo ahorros o capital para poder iniciar el emprendimiento, yo le sugiero que inicie, pues, desde casa. Y si se pudiera hacer ahí, en un espacito, ¿verdad? En su casa, mucho que mejor. Porque, quiera o sea o no, los costos fijos son los que nos ahogan a los emprendedores. Porque para aquilera hay que pagar, por muy humilde, por muy pequeño que sea el negocio, va a requerir un mantenimiento, requerir, o sea, varias cosas que les puede considerar. Ya que para eso hacemos las cuatro reglas, producto, precio, plaza, promoción. Si usted realmente me diría, sí, Lick, yo ya tengo capital para poder iniciarlo y para por lo menos para seis meses tengo capital para hacerle frente al alquiler o al pago que tenga que hacer, ese es uno, la plaza. El alquiler, obviamente no sé si va a requerir el uso de alguna licuadora, algunos implementos eléctricos, ya hay un costo de energía, ¿verdad? Entonces, a veces en el emprendimiento es necesario hacer como una simulación a qué me voy a enfrentar, ¿verdad? Ese es el concepto. Yo, de hecho, he visto que en otros países ya están haciendo simuladoras de negocio en las cuales ahí ya arman todo el paquete, donde dicen, ok, este negocio yo lo quiero poner, tengo una idea tal, ventas más o menos de tanto quiero hacer y se ponen los costos. Pero cuando ya nosotros vemos toda la lista de costos fijos y costos variables, ¿cuáles serían los costos fijos? El agua, luz, local, si va a pagar un ayudante y los costos variables serían la materia prima. Es decir, imagínense que ustedes tienen un chalecito, venden alimentos, su inventario les va a fluctuar. Entonces, todo eso, hoy ya están algunos países haciendo simuladores para ver cuánto tendrían que vender para sobrevivir, por lo menos, yo decía la vez pasada, 18 meses, como para tener un panorama si realmente tengo, no es que no tengamos la capacidad, todos tenemos capacidad, pero requiere quebradera de cabeza, requiere estrés, estrés bastante, que aunque sea propio, incluso va a requerir un poco más de nuestra parte, de poder cuidar los negocios. Entonces, es para que lo considere en este caso. O no sé si ya quizás tuvo alguna experiencia anterior. Usted me puede decir, no, mire, ya lo hice, o ya había con alguna amiga o algún familiar hecho un emprendimiento. Usted me comenta, pues, para más o menos dejarle los lineamientos, por dónde tenemos que caminar. No, por el momento, sí, no, no, nunca he empezado uno. Pero sí quisiera entrar en esto. Ok, ok. Vaya, entonces, solo cerraríamos, en el caso de Cintia, ya le dije, costos, van a haber, costos fijos, costos variables, y, pues, solo tome a consideración, puede ser en una libreta, a veces no es necesario hacer un Excel tan profundo, simplemente hace una bitácora, ingresos, gastos, cuánto más o menos necesito, o la proyección que usted se puede hacer, y con gusto estamos, pues, durante duro el curso, pues, para ofrecerles algunos tips. Pero sí considere eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere vender? ¿A qué público va a tener? Si realmente lo que usted piensa vender realmente lo está demandando el mercado, que es el marketing tradicional. Es decir, al inicio de las primeras jornadas hablábamos de oferta y demanda. Ok. Puede ser que usted tenga una oferta que crea que eso es lo que necesita la persona, y realmente la gente, pues, está demandando algo otro tipo de productos. Ok. Estamos, estamos bien ahí. Gracias. Ok. Muy bien. Bien, vamos a irnos ahora con el compañero Jorge Solorza. No sé si ya se activó. Hola. Ok. Creo que no se ha activado. Entonces, le vamos a dar paso. aquí a la persona, que sería Tatiana Michelle. Estamos activadas, ¿verdad? Está activada por ahí. Sí. Sí. Ok. Ella dice que es un tema nuevo, ¿verdad? Aparte que, así poder aprender cómo funciona el tema, visualizar un pequeño emprendimiento a futuro, conocer las estrategias del marketing, lograr llegar a clientes potenciales mediante las técnicas aprendidas, y conocer más a fondo mis tipos de clientes. Así que, le cedemos al micrófono para que me cuente y nos cuente en qué nos queremos enfocar. Tatiana, yo lo hago con energía para activarse ahí con el emprendimiento. Cuéntanos un poquito. Por el momento, solo quería aprender un poco más, porque le estoy ayudando a una amiga en un pequeño emprendimiento que ella tiene, que es de joyería también, de acero inoxidable. Entonces, prácticamente, estamos como colaborando. Digamos, ella me dice, mira, tantas cantidades vas a vender, y ella me da un por ciento de lo que yo logro vender. Entonces, por el momento, solo estoy como un apoyo para ella. Entonces, estoy aprendiendo por ella y por mí misma también. La felicito. Mira, qué buena actitud. ¿Y hace cuánto estamos en ese emprendimiento? ¿En tiempo? Sí, hace como dos años. ¿Dos años? Sí. ¡Guau! ¡Qué bueno! Ok, entonces, como dice que sí quiere llegar a clientes potenciales. En ese sentido, ¿cómo están haciendo la venta ahorita? ¿Lo hacen de face to face? Es decir, no Facebook, menos que face to face, cara a cara. Es decir, usted está haciendo visitas a clientes o tienen ya una página, una fanpage, y por medio de ahí están haciendo como la atracción de los clientes. ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Por el momento, solo publicamos en Market Play. Ok. y tenemos una página también en Facebook donde pueden ir a ver más los catálogos que tenemos sobre los productos. Y prácticamente solo así estamos. Y las entregas, las hacemos directamente. Si nuestra zona, por ejemplo, nosotros estamos en San Miguel y ella está en Zulotán y como estamos viajando, viceversa, entonces podemos ir nosotros a entregar el paquete directamente o lo hace ella porque ella también trabaja. Ok. Entonces, y si no tenemos tiempo, o la, por decirlo así, el envío es un lugar que no estamos para llegar, lo mandamos con encomendista. Ok. Y que bueno. Entonces, ¿están en el área de Oriente ustedes? Sí. San Miguel y Zulotán. Sí. Ah, excelente. Qué bueno, mire, tener gente de varios lugares en El Salvador. Pero en específico, ¿cómo quisiera llegar, digamos, a los clientes? Digamos, ¿cómo se ha comportado en este caso el acero, digamos, es, digamos, casi la mayoría trabaja con importación, ¿verdad? Es decir, o no sé si es reventa, que ya alguien de El Salvador se lo vende a usted, porque todo va a depender de eso. En la medida que mientras más manos pasa la mercadería, así va a ser los precios y habría que ver, habría que ver si ya sea que le importan o sería alguien de aquí del país un mayorista que le están comprando. ¿Cómo está la cosa? No, nosotros nos mandamos a encargar en línea. Ok. Y nosotras mismas le colocamos los precios, nosotras mismas armamos lo que es el producto en sí y nosotras mismas somos las que vendemos por mayoreo también y prácticamente nosotros solo nos importa, nosotros armamos todo. Ok, excelente. Vaya, entonces ahí en el caso de la compañera Michelle, prácticamente ustedes cómo tienen segmentado la clientela digamos entre su lutanza Miguel cuál es el perfil se acuerda que hablamos del buyer persona el buyer persona es como que hagamos un currículum es decir si es jóvenes de qué edad a qué edad más o menos entre qué edad es así lo fuerte de la clientela que tienen entre qué edad de Janda entre los 15 a los 20 años es que es para adolescentes ya ok ok entonces exclusivamente adolescentes ok entonces cómo les va digamos me imagino yo de que tienen una mayor venta con gente de no sé bachilleros de los distintos centros educativos por ejemplo en el Instituto Nacional de Insultad nosotros tenemos un maestro que ellos nos colaboran a vender también ok entonces a él le dan su comisión sí ok vaya entonces es como de es como de no sé si es piramidal es decir que no sé si ustedes están dando la oportunidad cuando digo de marketing piramidal es decir ustedes tienen la oportunidad de decir ok mete todo está en esta línea si vendes tanto tanto es tu comisión vendes tanto así también va a ser tu comisión sí nosotros damos la oportunidad ah ok entonces ¿sabe cómo se llama técnicamente eso que están haciendo ustedes? no no por el momento no por eso estoy intentando vender eso se llama el referral marketing es el marketing de referido si ustedes tienen márgenes para dar obviamente porque le están encomendando la mercadería pero ojo hay dos cosas ahí hay dos cosas que ustedes tienen que cuidarse el riesgo uno sería el tema de que se llama la consigna es decir no sé veamos los dos escenarios referral marketing es que ustedes tienen referido de referido de referido verdad así se va haciendo la cadenita y pues ustedes tienen referido de marketing ok porque ustedes tienen los productos para poder darle a la gente pero pregunto ¿trabajan con consigna? no sé si tienen conocimiento qué significa consigna no tiene conocimiento todos atentos consigna es que ustedes por eso estamos preguntando para que todos veamos las opciones de marketing cuando trabajamos con consigna es decir usted pone una cantidad X y le dice ok profe Juan yo le voy a encargar 100 dólares al profe Pedro le doy 50 dólares o sea le doy mercadería en consigna para que la mueva y obviamente solo lo que vende después me devuelve la mercadería o sea yo se la cuento no sé si así es el modelo o es como preventa es decir el profe Juan anuncia mostrando la página de ustedes no sé si así es el sistema que él nada más le da publicidad y lo que le encargan ustedes llevan o dan cierta cantidad en posesión para que esta persona lo mueva si sería así nosotros hacemos lo que es una cierta cantidad de cada producto y se la vamos a dejar a ella entonces solo la cantidad de que ella ha vendido nosotros le damos la pequeña comisión también y de ahí nos vuelve el producto también ah entonces es consigna vaya entonces para este 2023 si ustedes quieren disparar las ventas tienen dos opciones que creo yo de que de que es la única forma que crezcan exponencial es decir pónganse una meta para 2023 con su amiga que me imagino que es la que pone el capital no vamos a hablar de números porque solo ustedes los conocen y pues es privado pero si les diría de que si quieren exponenciar los ingresos obviamente entiendo yo de que mayor volumen ustedes mueven un poquito más los márgenes entonces si quieren crecer exponencial si les sugeriría de que tienen dos opciones que una es arriesgada y la otra es menos arriesgada es decir que ustedes empoderen a personas eso se llama empowerment es decir motiven a gente que ellos asuman el riesgo es decir dígale mira hay cipotes que son bien pilas que venden chocolate que venden tacitas con bombones cuando es el día de los enamorados etcétera entonces pueden hacer lo que es exponencial es decir motivar a gente porque como ustedes tienen el know-how imagínense tienen dos años ya tienen el know-how si gustan se lo K-N-O es de el know K-N-O-W know-how H-O-W son palabras técnicas es decir el saber cómo ustedes ya saben cómo empaquetar cómo etiquetar los precios los márgenes entonces pueden empoderar hacer campañas de empowerment para 2023 desde ya empezar a hacer un plan de empowerment para 2023 y decir inicia tu negocio con qué no sé cuánto sería como lo mínimo que pudieran asignar digamos para un joven 20 dólares creo que está accesible pues quizás hasta más gastas en recargas o saldo en el mes entonces pudieran hacer una opción para que ustedes sobre esa mercadería o sea es decir le están entregando ustedes mueven ese dinero porque la venden a la persona que va a emprender y él de esa venta él va a tener su utilidad y ustedes ya movieron la utilidad por haberle colocado esa mercadería esa es una forma que es más segura y es más para que mueva más volumen obviamente que tienen que hacer ustedes jugar con los márgenes porque ustedes saben cuánto lo compra cuánto lo vende ahí solo jugar en los márgenes es decir es más fácil que entreguen 100 dólares así de una vez alguien 25, 50 35 y 100 pueden hacer un paquete de 25 de 50 100 y para ponerlo ese es menos riesgozo y más volumen y la otra forma que pueden hacer que es más rica es que ustedes mientras las personas no quieren invertir pero tienen la confianza ustedes lo filtran que pueden mover las mercaderías pueden hacerlo un poco más arreglado que ustedes pongan el capital pero igual ahí si ustedes decidan no sé si le parece positivo o ya se los había dicho alguien esto Michelle casi no le entendí pero si ya nos había por ejemplo eso es lo que estábamos haciendo casi con la maestra por decirlo así de que si le entrega no le entregamos directamente el capital pero si le entregamos el producto porque igual este solo era una pequeña cantidad que le dábamos no le dábamos una cantidad tan grande entonces los mismos alumnos de la maestra nos ayudaban a nosotros solo por colaborar si claro si pero lo que vaya quizás para entender la otra parte cuando le digo yo de que hagan empowerment es de que ustedes promuevan a que alumnos que tienen el don de ventas pero que ellos quieren emprender por su cuenta que ustedes les conecten digamos la oportunidad de negocio es decir ustedes le ponen un capital inicial pero ellos compran ellos le van a pagar a usted en volumen es decir pueden hacer un paquete de 25 dólares no desconozco cuántos son los montos que ustedes trabajan pero puede ser que un joven le diga mira por 25 dólares digamos que se gana 5 no sé por cuánto anda el margen o venda 30 dólares y se gana 7 dólares desconozco los márgenes que ustedes tienen entonces por eso le digo es una forma de generar negocios pero que las personas a ustedes les compran la cantidad que ellos se calculan que van a vender no sé si por ahí este si me logra captar para que ustedes pueden generar otros emprendedores ustedes directamente ya están colocando a ellos pero ellos les tienen que pagar esa mercadería no se la dan a lo que ellos vendan y aparte de que tienen dinero que está invertido verdad y no tienen seguridad que usted va a recibir pues la utilidad no sé si ahí queda un poco más claro más viene siendo como este por ejemplo no vendemos por docenas entonces media o docenas también entonces no sé si aplica casi lo mismo que nosotros revendemos también exacto es decir ustedes pónganse para mover más imagínense que usted vendiera 100 unidades por eso le digo va a decirle a los alumnos que quieran invertir o tengan el capital para invertir en esa cantidad para cubrir 100 unidades pero ellos tienen que hacer la compra para que usted mueva volumen es decir si usted tiene 10 emprendedores que le compran 100 dólares son mil dólares en mercadería que usted va a mover y sobre esos mil dólares usted ya le va a quedar también un margen de utilidad por haber movido ese volumen quizás cuando yo hablo de márgenes quizás ahí es como que se me va por el concepto un poco técnico los márgenes es decir si yo lo compro en 20 dólares de mercadería a mí me da de ganancia el margen es la ganancia 5 dólares entonces así podemos hacer nosotros el empowerment con emprendedores que tengan X cantidad de dinero para poder invertir entonces gana el emprendedor por comprar X cantidad de productos y ustedes hacen volumen pues y ya tienen una venta de mayoreo un poco más rápida no sé si ahí logramos ya ubicarnos sí ok entonces esa sería ya una línea de ventas que ustedes tuvieran de mayoreo con emprendedores ahora incluso pueden haber personas ya un poco mayores que sean profesionales ya sea docentes puede ser alguien algún licenciado de otra de otra rama ahí en su lugar que esté interesado en ganar un dinero extra entonces hoy está bien de moda que la gente viene y pues convoca por lo menos acá en San Salvador y en Sosonate vienen las las famosas ventas de catálogos y van y lo invitan a un a un como open house donde la gente llega a un refrigerio le presentan la idea de negocio y le dicen invierta tanto y va a ganar tanto ¿verdad? ustedes lo pueden hacer a nivel un poco más fácil es decir en una actividad de los centros educativos llegar a promover ¿verdad? esa oportunidad de negocio y ustedes van a poder tener mayor ventas en mayoreo no sé si ahí quedamos de hecho nosotras hemos ido a pequeños emprendimientos en Usulután o sea nosotras íbamos a vender ah ok bueno entonces prácticamente ya tienen ahí ideas de negocio para potenciar más ahí ok excelente o algo más que pudiéramos para cerrar ahí con Michelle más quisiera aprender ahí del marketing o qué problema qué problema están teniendo no por el momento nosotros ya sabemos que meses más o menos son los más tranquilos entonces este por ejemplo este es el mes tranquilo y el siguiente mes ya después ya nos volvemos a levantar porque más que todo nosotros somos en vendemos en línea entonces por eso quería una explicación más más allá entonces porque más a futuro si tenemos planeado ponerlo físico en físico ok ok vaya entonces ahí tendrían que ver lo que ya le mencioné a la compañera verdad acerca de del emprendimiento que ella quiere poner verdad entonces ahí tienen que considerar hacer una lo pueden hacer en papel no necesariamente en Excel cuando ya es bastante complejo pues con fórmula se suma se multiplica se divide en este caso pues tendrían que hacer un ejercicio de primero hagan las cotizaciones cuánto cuesta el local hagan pues un estudio de mercado sus amistades si realmente les vendría bien por la cantidad de venta que ustedes planean ya abrir un local si realmente va a ser sustancial pues es decir alquiler energía poner bonito el local con vitrinas todo eso hagan el ejercicio sin que lo vayan a poner ahorita hagan todas las cotizaciones dediquen un fin de semana para hacer todas las cotizaciones y hagan una proyección de venta en base a lo que ya venden y teniendo un local más o menos como pudiera funcionar ya en físico tienen que hacer proyecciones ahorita y cotizar y arriesgarse es decir ok para tener el local imagínense no sé en Usulután un centro comercial o en un lugar populoso por cuánto anda el alquiler ¿verdad? no sé cuéntame en Usulután por cuánto anda un alquiler en un local ya en una zona que sea populosa va entre 70 a 90 dólares ok sin mencionar los costos de energía agua y así etc pero más que todo así estaría en tres precios ok vaya acuérdense que por el público del nicho que ustedes tienen de jóvenes realmente vean si realmente ya yendo a un local ustedes venderían más pues tienen que hacer como una simulación a través de hacer pequeñas encuestas bien sencilla 10 preguntas ok te gustaría comprar ¿cómo se llama el producto de ustedes? se llama Suicet y el de ella que solo se digamos es que son dos son dos milímetros está el de joyería en acero inoxidable y está otras en materiales como por ejemplo cuarzos ok entonces una sería Suicet que se basa solo en joyería de acero inoxidable y en la otra se llama Luz de Luna ok va y entonces ahí tendrían que hacer un estudio de mercado sencillo es decir visitando a pues a su a sus clientes que ya tienen pasarle la encuesta ¿verdad? estaría dispuesta a visitarnos en un local ¿qué tipo de mercadería le gustaría adicionar a la que ya vendemos encontrar en un local y pasen que unas no sé unas depende de la cantidad que ustedes estimen ¿verdad? de personas alcanzar pueden hacer unas una muestra por lo menos empiezan con unas 100-200 encuestas a ver qué les dice la gente y si de 200 encuestas la gente de los públicos que tienen ustedes entre 15-20 años y les dicen sí pero necesitaríamos tal producto y ahí ustedes tabulan los resultados y toman la decisión de decir si vemos que un 80% de las de las personas encuestadas si estarían dispuestas a visitarnos y de ahí va a estar ya más o menos el panorama de de poder abrirlo casi la mayoría de empresas lo que hacen cuando van a abrir en un municipio siempre mandan a las esquinas a los semáforos a contar los vehículos que pasan cuántas personas a pie si lucen profesionales si lucen personas trabajadoras ellos hacen unos sondeos esos son sondeos que se llaman de visualización para ver un poquito cómo está el flujo de gente si gusta también les puedo compartir un poquito hay un video donde dicen cómo hacer una investigación visual para poder abrir un negocio como tabular para poder ver si realmente va a ser viable en base al flujo de gente y si es el tipo de gente que yo quiero llegarle con mi producto hay un video se lo voy a pasar ahí si gusta también le pediría por favor que comparta ahí el nombre de los emprendimientos le vamos a hacer ahí un análisis en redes sociales para ver qué más le podemos aportar así que cerramos con la compañera Michelle muchas gracias y le vamos también a compartir un poquito cómo hacer un pequeño estudio de mercado pues bien ahí cerraríamos se viene ya lo que es la el azueto solo me confirman si está visible en pantalla ahorita la imagen sí gracias de unirse ok sesión 7 14 9 no se nos tiene que olvidar que el mercadeo digital es el componente de la mercadotecnia que quiere decir en la imagen que se muestra vemos dos cabezas una tradicional que tenemos la televisión tenemos la radio celular antiguo periódico obviamente el digital utiliza el internet y las tecnologías digitales para como computadoras teléfonos móviles y otras plataformas me gustaría que analicemos esta infografía para que nosotros permita me escuchan hola ok me escuchan para que veamos cuál es la diferencia entre el marketing tradicional y el inbound marketing la parte digital el marketing tradicional como lo podemos ver acá televisión radio periódico en el marketing tradicional hay unas características primero que interrumpe el cliente que está centrado en el producto utiliza medios tradicionales comunicación unidireccional apunta a públicos amplios busca vender como primera opción y se utilizan muchos recursos cuál es la diferencia entonces el marketing tradicional es cuando nosotros escuchamos en las colonias el perifoneo el musicón el mensaje interrumpe al cliente de repente usted va al centro comercial de repente usted va preciso va por el banco va por el supermercado y pues uno amablemente recibe lo que es un flyer entonces interrumpe al cliente o de repente usted está en una llamada en su casa o está viendo televisión y le llegan a ponconear la puerta y llegan a ofrecerle un producto entonces ese es el marketing tradicional que obviamente estaba totalmente centrado en el producto de la empresa ojo casi siempre pues las empresas enfocadas en marketing tradicional tienen que ser pues aquellas que son de consumo masivo y que producen bastante y tienen bastante mercadería entonces tienen que moverla tienen que hacer más uso de marketing tradicional porque si no no se mueve nosotros vemos por ejemplo en diferentes puntos del país las personas que son promotores de ventas teléfonos celulares vendiendo calzado vendiendo de estilo otro podemos ver que están pues haciendo un marketing centrado en el producto medios tradicionales y cuando decimos comunicación unidireccional es decir que solo sale el mensaje ya sea una cuña publicitaria en la radio como lo que interesa vender promover el producto no puedo tener una comunicación con el cliente es decir no sé quiénes escucharon los comerciales no sé quiénes escucharon el telefoneo no sé quiénes les llegaron a tocar la puerta no hay registro en cambio en el inbound marketing o el marketing digital podemos atraer al cliente y el buyer persona que ya dijimos cómo lo vamos a realizar está centrado en el cliente es decir nosotros vamos a estar escuchando o viéndolo en los medios digitales cómo actúa la persona cómo se comporta y qué necesidades hay que satisfacer también comunicación bidireccional es decir yo hago un posteo la persona me contacta y me dice mire cuánto vale ok o mire dónde lo venden es bidireccional porque ya hay un contacto no sólo se queda en que se publicó y ni idea quiénes lo vieron quiénes escucharon acá tengo comunicación bidireccional puede interactuar otra cosa en el marketing digital en bau marketing nos centramos en nichos de mercado es decir un grupito de personas no es el montón de gente no es lo mismo un supermercado que tiene que vender millones dólares como las marcas más fuertes del país millones de dólares en mercadería está centrada en el producto y no me importa si la publicidad le gustó el comercial o le gustó pues el mensaje etcétera es lo que quiere vender en cambio acá nosotros nos vamos a enfocar a nichos de mercado es decir unos grupitos que tienen unas características que le atraen de mi producto y ahí voy a tener comunicación bidireccional para saber que le puedo atender y si no le puedo atender entonces referirlo verdad con otra persona y no insistir porque si no meteríamos como que la interrupción el famoso spam en el marketing digital mucho cuidado con eso incluso les comento algo que no sé si lo hacen sé que por amistad a veces un error que hacemos en redes sociales es etiquetar hasta si es posible los mil contextos que tenemos los etiquetamos mucho cuidado con eso les voy a decir a quienes están a favor y otros en contra les voy a decir algo si estamos en fanpage no no hagamos el famoso como el push verdad el push marketing es decir que apareció vende 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 hay que tener mucho cuidado cuando estemos en presencia digital de estar insistiendo de estar enviando enviando inbox enviando whatsapp no mucho cuidado si queremos hacer buen marketing digital yo tengo que atraer al cliente le pido cuando alguien tenga una interrupción hable porque solo tengo una miniatura César adelante perdóneme de corazón no no si está bien no yo solo que se me venía también a la mente con esto que decía de estar como spameando pues con un montón de diciendo vendo esto vendo aquello compren compren creo que también facebook tiene ya también como un filtro respecto a eso o sea y también de cuando uno paga publicidad respecto a como se llama a como incentivar digamos a las personas a que hagan una acción en específico y por ejemplo yo una vez me pasó un error bueno no un error sino una experiencia digamos con eso es que yo había solicitado bueno pagué publicidad una publicación y decía ahí escríbenos a través de whatsapp o no recuerdo la verdad pero hacía o sugería hacer una acción en específico como el call to action de las personas pero era muy evidente pues entonces facebook lo reconoció y me mandó una notificación y me dijo de que de que no podía como forzar porque así lo tomó a las personas hacer una acción en específico entonces de que ese tipo de publicaciones digamos tienden a ser menos mostradas a más cantidad de personas ok buen punto César si de hecho lo que pasa es de que ahora quizás con el tema del marketing resulta de que aunque estemos pagando pero como tampoco puede obligar digamos el algoritmo cuando utilizo marketing orgánico me voy por palabras clave por intereses y en el marketing pagado facebook tiene la base de datos de las personas que yo busco verdad y él me los selecciona a través de un algoritmo ya pagado pero usted dijo una palabra clave el call to action o el CTA que hay que tener cuidado de que no puedo tampoco presionar solo porque que la persona le dé clic el CPC costo por clic el CPM costo por millón o por mil perdón prácticamente no puedo tampoco a la gente como que me lo agarre del cuello verdad y yo le digo a Facebook a estos a estos a estos meterles a la fuerza que tienen que mandar un mensaje o dar clic en esta en esta cuestión la que se ha programado entonces ahí cuál sería la sugerencia como dice la imagen que sea un marketing de atracción ok no 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 el push cuando nosotros decimos el push vamos y el pull algo es decir algo le tengo que poner de sazón para que la gente en el call to action sea en base a algo que yo le voy a entregar a mi cliente entonces por ejemplo para evitar digamos en el caso suyo ya que mencionó que le pudiéramos poner cotiza por ejemplo antes de darle una promoción a la fuerza decirle solo porque yo te quiero vender banner al dos por uno y dale clic y vas a obtener la promoción no que es lo que quiere la gente pues entonces dile ahí verdad en el mensaje te gustaría alguna promoción de nosotros lo lleva a un punto intermedio antes de llegar a la compra ok por cierto también hoy en el marketing web en la página web también se está haciendo mucho énfasis que la gente puede reportar o más bien un subscriber es decir una desinscripción en páginas web que a veces tienen contenido muy interesante pero hay un momento que ya insisten 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 yo hacía si antes había páginas que decían contenido gratuitos la seguía página web el correo cuando tenía tiempo la leía pero llegó un momento lo que usted dice que ya me caía en banner muy molesto adquiere la promoción del mes adquiere tal cosa adquiere tal cosa me acuerdo tuve que pues darles de baja por eso mismo porque hay que tener cuidado yo tengo que atraerlo solo ponerlo como subliminal ¿verdad? ¿qué te gustaría de nosotros? ¿una cotización? ¿te gustaría? o sea ¿qué le gustaría de mi negocio? más que impulsarlo porque creo que ahí es el error gravísimo estar acosando ¿verdad? cómprame cómprame ok sino que llevarlo a la curiosidad una cotización o que decirle revisa nuestros testimoniales por eso le ponía el ejemplo a la compañera si no me equivoco Marisol el tema de los casos de que ya veo de casos familiares de divorcio etc ¿qué testimoniales tiene César Martín con la empresa? por ejemplo que instalaron una ramada o una o una lona con una caída de agua ¿verdad? ¿qué le solucionaron al cliente? es decir todo eso llevarlo quizás por pausa hacer un marketing de atracción más que de empuje y obviamente aquí está el punto miren aquí está el punto si alguien quiere opinar algo puede abrir el micrófono yo no veo ningún problema que esta semana es exclusiva para para eso dice aquí miren busca generar confianza y entretener no pensemos que entretener es solo hacer malabares es solo hacer bailecito ¿verdad? es solo hacer carcajada entretener es que cuando alguien se clava en mi página es porque algo le entretiene es decir imagínense que ustedes están por ejemplo vean ustedes cuáles las fortalezas en el caso de CESA de las instalaciones cuáles son como que las que más marcan la diferencia de ustedes digamos que son en altura no sé si ustedes tienen geografía digamos trabajos en mucha altura ¿verdad? para mí imagínense ver un tiktok o no sé un un facebook ¿verdad? de que imagínense para empezar es estar cuando me dicen geografía porque andan en las solutonas ¿verdad? que han estado quizás a unos no sé unos 10 metros de altura ¿verdad? más o menos un poco más y el hecho imagínense estar instalando en intemperie imagínense hacer un video cortito pum 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 la música que está de moda y que están instalando el un video bien editado que están instalando cualquiera le va a llamar la atención y decir uy estos son los gurús están en altura ¿verdad? cuénteme César no ajá de que desde esa experiencia que yo le comento es que digamos que también le ha dado un enfoque distinto al contenido digamos que trato de postear porque ajá justamente por esto mismo que acaba de mencionar porque las personas no buscan solo bueno de hecho ni siquiera entramos a Facebook por ejemplo para comprar directamente sino para entretenernos entonces cuando ajá encuentran como un contenido de valor es que ellos pues sí que está dentro de sus intereses es que interactúan con el contenido y que pues de alguna forma ajá o sea generamos confianza a través del entretenimiento entonces creo que esa experiencia que le menciono fue la que me ayudó a orientar digamos el contenido más a esa parte ok ustedes no han hecho tomas con dron me imagino que sí quizás no no tenemos todavía ok de hecho yo le di una asesoría a una empresa de ellos instalan hacen instalaciones eléctricas a empresas un poquito grandes y este se ha fijado están las torres eléctricas verdad entonces y a veces lo hacen con con bastante empeño pero le dije yo vaya cuánto le puede cobrar a alguien que tal vez no sea súper profesional pero que le puede hacer una un avistamiento en dron verdad donde ustedes están escalando la gente anda buscando en facebook entretenimiento entonces no necesariamente un una samba un jazz verdad sino que en lo que usted hace qué es lo que hacemos por lo general me estoy comiendo un sorbete y lo estoy disfrutando tengo la selfie y digo que estoy en el negocio tal verdad entonces de repente dice aquí no sé palabra bien 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 usada verdad aquí normal verdad este una selfie imagínese con todas las medidas de seguridad por supuesto o alguien que le haga unas tomas en dron verdad el equipo que está instalando fenomenal instalando un un vinil verdad de alto de alto rendimiento pues en altura la gente va a empezar a seguirlo obviamente al principio no no necesariamente ya me va a cotizar sino que la gente hey que bueno hey no sé digamos que aparece Bobby no sé qué ahí hey Bobby que pula qué valor verdad que cuídate la gente va a empezar a interactuar ahí y eso nos va a llevar a poder generar confianza y ese entretenimiento nos va a llevar a una cuestión profesional entonces el Facebook es para que hagamos un contenido que genere confianza y también genere entretenimiento o sea alguien va a decir se ve que son profesionales imagínate están en altura etcétera entonces esa es la parte que tenía en esta yo se lo voy a compartir al WhatsApp esta presentación y lo último optimizar recursos es decir a veces con poco se puede hacer mucho ¿sí? a veces solo de hecho la ventaja que tiene ahora las redes sociales que desde un smartphone un video a veces sin editar pero solo el hecho que compartió ya empieza pues a a generar una confianza y se optimizan los recursos a veces no necesitamos hacer un video subredditado para generar contenido que conecta con la gente ¿ok? también esto pues se los dejo para que lo tomen en consideración el SEO siempre va a ser natural y el SEM por campaña de pago pero como César ya nos advirtió también cuidar de que no sea intrusivo o sea solo porque a ley hoy incluso el algoritmo aunque sea apagado pues ya le tira la opción y le dice te parece tira una frase no me recuerdo molesto algo así y usted le puede dar clic y ya no se lo muestra más aunque sea apagado es decir ahí le va a hacer un bounce rate parecido al email marketing va a haber un rebote entonces ahí Facebook sí le va a informar porque la gente le está haciendo rebote a la publicidad pagada y como usted lo mencionó otra cosa el SEO lo ocupamos para un posicionamiento global y el SEM específicamente ventas pero bien enfocado no que sea intrusivo que ya promoción de no sé qué promoción de no sé qué cómpranos cotizanos que no sé qué no tendría que ser como tal vez ofrecer contenido de soluciones para atraer y no correr a la gente eh desventaja y ventaja el SEO pues no conocemos la mayoría de palabras clave y con el SEM como el Google Ads y el Facebook Ads ellos tienen estadísticas de cuáles son las palabras en tendencia para poder utilizarlas como hashtag en las campañas de marketing esas son las dos diferencias en una solo por intuición en el SEO ocupamos palabras clave por ejemplo usted César que está en el tema de publicidad palabras clave publicidad palabras clave vinil o impresiones digitales etcétera en la base de manera orgánica y en las pagadas obviamente el el servidor o los algoritmos van a funcionar para que a toda esa gente le aparezca publicidad eh vinil eh gigantografía etcétera tenemos visibilidad de motores de búsqueda pero si hacemos buena optimización y en el CEN retorno de la inversión por pagada esta se mantiene en el tiempo y la otra se agota con el presupuesto es decir solo va a estar visible en los días que paguemos eh es decir cuando ya nosotros accedamos a las redes sociales las que ya fueron pagadas solo durante dura la campaña va a estar visible y se desaparece ok en cambio el contenido orgánico ahí va a estar incluso le pregunto cuando usted postea si quiere cuando son Facebook Live o video por cuánto tiempo quiere que se mantenga usted le puede dar sin borrar por ejemplo y le entrega resultados a largo plazo el CEO porque se quedan ahí en cambio los resultados a corto plazo son ya puntuales es decir una campaña día del de la madre día del padre 14 de febrero navidad etcétera o sea son campañas bien puntuales en las cuales yo quiero aprovechar a través de la publicidad paga y la otra es decir el CEO me queda para futuros futuras consultas o visitas en mi en mi sitio de Facebook fíjense que les quiero mostrar para cerrar acá yo mi nombre correcto es Dani Francis Bautista Vaya se parezco como como facilitador en Inzafor pero mi nombre tengo un nombre autístico y fíjense y fíjense que véanlo lo voy a dejar de tarea búsquenlo ahí en Google y me lo me mandan captura ahí en el grupo para ver si les quede esa tarea aquí quizás no vamos a ganar como en la U ¿verdad? puntos pero quiero ver si hacen la tarea ahí solo pongan Dani Bau esta captura la hice como hace media hora y en 43 segundos de 894.000 resultados es decir todos los que se llaman Dani Bau con D-A-N-Y-B-A-U pero este soy yo imagínense mucha honra sin pagar 43 segundos estoy entre esa cantidad de miles de resultados y me tiró las páginas más puntuales Linkedin mi Linkedin me tiró los dos me tiró mi Facebook es decir estoy bien rankeado y con puro SEO es decir genero contenido para diferentes públicos iglesia turismo deportes y la gente me sigue por eso acá tenemos el Instagram aparece como las primeras búsquedas tengo poquito ahí en Instagram en Linkedin ustedes lo pueden hacer de tarea y me mandan la evidencia por favor que hicieron y esto es puro SEO yo hago puro SEO en Linkedin tenemos más de 5 aquí dice 500 contactos pero tengo más de 5.000 o 6.000 y en la otra clase les voy a contar cómo hicimos posicionamiento SEO en redes sociales este es mi Instagram ahí ven cuando les hablo de religión ella es mi hermana de sangre es mi hermana religiosa aquí estoy cantando estoy participando en Canal 8 ahí Valga el Comercial me ayudan a darle like para no quedar descalificado y aquí tenemos el Facebook y el YouTube ¿verdad? entonces nos podemos dar cuenta yo les voy a contar cómo hemos logrado estar ahí en YouTube en Facebook por favor hagan eso y me mandan durante la noche para que pasen un buen asueto ya que mañana no van a tener clase hagan eso en Google pongan así como se ve ahí y esa va a ser como una tarea y pueden echarle un ojo para que alguna algo que les pueda servir ahí en mis redes sociales y pues es la forma orgánica de hacer un SEO ¿verdad? y este el viernes habrá clase ¿Hola? el viernes va a haber clase o no fíjense que no me no se pronunciaron por acá si gustan voy a estar al pendiente a ver qué dicen los compañeros de de inglés corporativo y yo con gusto voy a estar yo me acuesto un poco noche de hecho ahorita tengo que salir del camino ojalá que estén los chorros Javier tengo que irme para Sonsonate entonces quedamos ahí voy a cerrar rapidito porque estamos en previo a la suelta entonces dice sí mira la inspiración existe pero te encontrarás trabajando no solo inspirando sino que trabajar ok así que bendiciones voy a cortar esto Dani Baud de A-N-Y ahí aparece y les queda tarea me mandan la captura que hicieron ahí el sondeo ok tenemos a César nuevamente Cintia presente ya estamos ahí Diego presente Diego presente Linda presente ok Eunice presente Fernando Henry presente Jorge Armando presente a la orden a la orden a la orden Katia Marisol presente a la orden Katia Saraí Katia Stephanie Monterrosa presente Januzeli presente gracias 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 Grisa Romero Lía aquí presente ok gracias Lissette Marvin Merci Presente Lourdes presente Giovanni Areval presente Roberto Artiga Silvia Guadalupe presente Larisa Vázquez presente presente ok Roberto Larisa ya está y Tatiana Michelle bueno un gusto pues cuídense que descansen feliz jazueto y gracias vamos a ver qué nos dicen para bien ok cuídense feliz noche gracias buenas noches saludos bye bye chau chau